El universo de tus ojos Me abrazas y tus palabras son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor Y guardará sus rosas para cuando brille El sol Yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está manchando el sellón Y yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está manchándose Despiertas y tu sonrisa que amanece lo ilumina todo Me besas y las palomas de tus manos acarician todo ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? La noche está manchando el sellón, la noche está manchándose lo ilumina todo Y yo te diré temblando la luz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está manchándose lo ilumina todo Y yo te diré temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está manchándose lo ilumina todo Y yo te diré temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está manchándose lo ilumina todo Gracias.